¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Qué es eso? ¡Bragata Grafton! ¿Me recibe? ¡La Grafton está hecha en polvo! ¡Hay que salir de aquí ya! ¡Machis! ¡Es que este nombre es súper cabrón! ¡Tenido! ¡Ah, no! ¡Ya me he hecho detención! Bueno, ahí quedó. ¡Duró 7 minutos! ¿Un replicortito con una vez? Está bien. No sé nada del otro mundo. Pero bueno, hasta aquí llegamos en este capítulo. Espero que les haya gustado. Ya sé que dijimos que eran 20 minutos. Pero no cuenta para la transición de misiones. Simplemente van a ser así. Es que se tienen que dividir. Así que espero que les haya gustado. Así que nos vemos en el siguiente gameplay video. Lo que se venga a la fucking cabeza. ¡Adiós, matavacas!